Mucho gusto. Buenas tardes, buenos días. Sí, sabemos que no era lo que yo esperaba. Ahora no se les puede decir nada a los árbitros. Yo solo les reclamé lo del penal. Y cuánta gente, ellos sí lo pueden insultar a uno o cualquier cosa. Y bueno, ahora me tocó a mí y ahora suelo aprender de eso. Cuando hablas de insultar, ¿qué es lo que les dicen los árbitros dentro de la cancha? Tú sabes que ellos, como tienen el voz de mando ellos, ellos te pueden decir todas las malas palabras y vos qué les decís, si lo que te salen es con la roja. Entonces, bueno, ahora es mejor no decirles nada, que se equivoquen ellos y seguir para adelante. Pero no solo es un árbitro, prácticamente lo que está viendo en Liga Nacional son todos. Sí, claro, bueno, ahí es la comisión de árbitros, la verdad, porque uno qué puede hacer. Y vos sabes que eso nos ha afectado, pues. Mirá, ese penal lo pitan, ganamos 3 a 2. ¿Y quiénes son los afectados? Nosotros. Y ahora, Villafranca, mejor mantenerse callado porque tirárselos encima es gran problema. Sí, claro, bueno, claro, también tengo que tirar mi versión, pues yo tampoco le falté, ni lo insulté, ni nada. Yo solo le dije que pitara el penal, sí, acepto la falta de falta. Y vino y en esa falta, pues yo solo le dije que pitara el penal, porque es penal, pues y entonces rápidamente me vino y me expulsó. Sí, la comisión de arbitraje, bueno, le dio la razón a la gente del Vida, porque aceptan ellos que el árbitro equivocó. Bueno, ahí está, están los videos, igual yo también los miré. Yo tampoco los fui a encarar y tampoco le dije, ni lo insulté, ni por cerca, pues. Usted ha jugado en los equipos nominados grandes, y ahora juega en los equipos de tabla media hacia abajo. ¿Es lo mismo con esos nominados grandes que le hacen a los jugadores o no? No, bueno, ya eso, ya creo que es Olimpia, Motagua, casi mente son los mismos, aquí no hay grandes ni chicos. La verdad que todos somos iguales, por eso estamos acá, pues. Y bueno, ahora solo queda aprender de los errores. Ahora me tocó a mí, sé que estábamos ganando y pues mi expulsión se vino abajo del equipo y bueno, qué más que tener responsabilidad en eso. Y ahora esto también interrumpe que sigas jugando, porque se pierde la secuencia. Sí, claro, bueno, venía trabajando bien. Bueno, ya bajaron dos goles y sí, claro, como todo, yo quería jugar y bueno, ahora me toca pues apoyar a los compañeros desde aquí. ¿Qué tal? ¿Un poco más compacto el grupo ya, Biafranca? Sí, claro, bueno, es bien difícil. Sabemos que la pretemporada también es parte de esto. Bueno, con los compañeros pues nos vamos acoplando y bueno, lo importante de esto es no es cómo comienza y no cómo termina. Sí, afecta bastante la seguidía de partidos. ¿Ha afectado, ¿verdad, Biafranca? Sí, claro, bueno, también como usted dice, yo he estado en Motagua y sí, también eso afecta pues la seguidía de partidos. También los equipos trabajan para eso también, ¿me entiendes? También te complican y bueno. Biafranca, pues a tomar cuenta de esto, seguir entrenando y prepararse para los próximos juegos. Sí, claro, bueno, eso toca. Trabajar y pues entrenarme bien y esperar el siguiente partido. Gracias, Biafranca.